Necesito que te sientes, que te pongas cómoda y que estés preparada para la cantidad de novedades que te traemos con nuestras tres marcas en campaña 17. ¿Estás lista? Comenzando por Essica, que nos traen los nuevos polvos Color Fix. Sabemos que Color Fix es una línea de maquillaje que es a prueba de todo. Y estos polvos no son la excepción, ya que resisten al agua, cina, gimnasio, sudor y calor. Además de durarte 24 horas, estos polvos tienen una alta cobertura con acabado mate y cero brillo. Vas a encontrar estos polvos en 7 tonos y algo que me encanta es que el estuche viene con su esponja y su espejo. Entre otras novedades, Saison nos trae el jabón íntimo My Moment, que cuida y limpia tu zona íntima dándole una protección natural. Gracias a su fórmula con extractos súper, súper naturales como extracto de caléndula y manzanilla. Además, es un producto vegano y ginecológicamente y dermatológicamente aprobado. Otra novedad de Saison es el delineador Twist and Roll de Cyplay, que te trae 7 increíbles tonos de colores espectaculares que son súper fáciles de aplicar. Y de la mano de Level te traemos un adelanto exclusivo por Navidad, Link Expert, el nuevo y revolucionario tratamiento capilar con ácido y alurónico, el cual se adapta a todas las necesidades de tu cabello. Nutrición Intensa tiene una fórmula con hialuronic tech, omega 3 y omega 6, que te va a dar un 95% de menos puntas abiertas al instante. Y daños extremos con queratina vegetal y hialuronic tech, lo que hace es que te va a recuperar desde la primera usada un año de cabello dañador. Cada uno encontrará shampoo, acondicionador y mascarilla capilar. También en esta campaña 17 verás muchísimas ediciones limitadas, como la fragancia Lip Gold de Level, un aroma herbal para el hombre cuya pasión lo impulsa a dejar todo en la cancha y alcanzar el triunfo. Vas a sentir una impactante frescura de la banda francesa que se va a combinar con el Betty Bear. Además, este perfume tiene base del Air que vas a encontrar su sello siempre en el catálogo. Esto significa que esta fragancia es parte de la alta perfumería francesa con exclusivos aceites de muy alta calidad que crea perfumes únicos y duraderos. Te recomiendo en el catálogo de Level darle una pasada por la página 10 donde vas a poder encontrar la edición limitada de Satin Rouge. En la página 32 vas a encontrar el increíble set navideño de Spa Collection que la verdad que está divino. Además de los estuches edición limitada de Rouge Intense en la página 11 y la nueva loción perfumada de Mon Level en la página 6. En el catálogo de Essica vas a encontrar el Magnat edición de lujo en la página 28. La nueva presentación de Essence Pro en la página 109. Y si hablamos de Saison nos trae una increíble colección edición limitada de Estudio Look On Stage. Esta nos trae una increíble y nueva presentación en el fijador de maquillaje Estudio Look. Además de un nuevo tono en la paleta 5 en 1 de Estudio Look que seguro vas a amar. También te traemos una nueva presentación de los perfumes eco amigables Pure. Tanto Pure Bites como Pure Bloom son fragancias con el 95% de ingredientes naturales de larga duración y ahora con un nuevo envase pero con los mismos aromas y contenido. Si no te basta con todas estas novedades tenemos increíbles sets listos para regalar. ¿Qué esperas para sacarle provecho a esta campaña 17? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!